Escuche esto, según datos de Artesanías de Colombia, el sector contribuye con el 15% del empleo nacional y ya presenta exportaciones por más de 20 millones de dólares. Eso quiere decir que se ha convertido en un buen sector para que usted, emprendedor, pueda aprovechar. Así lo hace Pedial Leal, quien fabrica y comercializa artesanías. Conozcámosla. Bueno, yo soy técnica pecuaria, egresada del SENA hace seis años. Tuve la oportunidad de hacer una especialización en cunicultura y como he trabajado mucho la parte artesanal también, paralelamente a la parte pecuaria, empecé a trabajar o me llamó mucho la atención el desaprovechamiento que hay de las pieles de conejo. Aquí en Colombia no se trabaja, generalmente en el campo lo que se hace es enterrarlas porque el aprovechamiento de la producción es la carne en sí y una parte de los abonos. Luego vino las especializaciones en los cursos complementarios que también envía el SENA sobre artesanías, manualidades, la parte de orfebrería artesanal, bisutería y empezó como a surgir esa inquietud de que, oiga, yo sé esto, yo he trabajado lo otro, trabajo macramé, ¿por qué no empezamos como a mezclar, a fusionar las técnicas que ya conocía? Bueno, estamos aquí con Yuri, con Eugenia y con Dulcelino. Son tres personas con quienes nos hemos integrado muy bien. Cada una maneja una parte diferente de nuestro trabajo, de nuestra pequeña empresa. Soy artesana en bisutería y trabajo la moneda calada, que es un proyecto nuevo que nos trajo el SENA hace un año aquí a Cachipay. Trabajo lo que son manillas, aretes, todo le ayuda a piedad a hacer los ensambles, ensambles como estos de acá, ensamblar lo que es la piel de conejo en lo de bisutería. La marroquinería en Colombia es un producto de muy buena calidad. Acudimos para diseños con artesanías de Colombia, con la Plaza de los Artesanos, con personas que ya están en esta parte más comercial, más de feria. Este año llegó la parte de marroquinería Cachipay, también con el SENA. Hemos hecho con mucho hincapié, porque mi idea o nuestra idea es vincular la piel de conejo, que es un producto cuero, pero con piel. Trabajamos la parte de bisutería, ya con las compañeras que trabajamos, tenemos el conocimiento en la parte artesanal de joyería. Dijimos, pues mezclemos perlado, joyería, bisutería, ensamble, y empezamos a sacar algunos productos. Entonces ahí vienen los aretes, cosas que nosotras como mujeres utilizamos todos los días, nos gustan cosas diferentes. Pues para mí es algo alejarme de la preocupación del hogar. Aquí nos reunimos todas, nos ponemos a hacer lo que nos gusta, nadie nos molesta, hablamos, reímos. Esto me ha ayudado a mí para ayudarle para el hogar, ayudar para mis hijos, el colegio de mis hijos. El producto en estos momentos lo estamos introduciendo como algo nuevo, algo innovador. Para ofrecer los productos hemos aprovechado inicialmente las ferias en las que nos invita a SENA. Están las ferias de emprendimiento, están las ferias mensuales que se hacen en Mosquera, en FACA, todos los municipios aledaños acá. Retomamos esa parte de mujeres que queremos ser. Obviamente seguimos siendo mamás, seguimos siendo esposas, seguimos siendo compañeras, vecinas, pero aquí somos nosotras. Nosotras.